Tengo dentro del público esta noche, protagonistas esta noche, de Viña. Ah, yo no lo había dicho, después del rock chileno, el rock de mi pueblo. Tengo dos amigos, ah, sí, dos amigos, no, tengo un amigo, sí. Está entre el público, no sé la silla exactamente. Él viene acompañado esta noche por su novia y él quería hacer algo muy especial esta noche en una de nuestras canciones. Quiero, y todos los que estén en el mismo plan, por favor, aprovechemos, la canción ayuda. Tengo a Pablo, Pablo, ¿estás listo? Bueno, a Katy, me encanta conocerte y muchas gracias por hacernos partícipes de esta bella historia. Gracias. Puedo no roncar por la mañana. Puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser, puedo ser, puedo ser tu fiel, chofer, mujer, todo lo que te imaginas, puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué te vas, qué voy a hacer, planchar de nuevo el corazón, se pone triste en la canción. Quiero, casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero, dejar mi pasado, que venga contigo, morirme en tus brazos, dulce amor. Por eso yo quiero. Puedo boxear en las olimpiadas. Puedo bendigar por tu fiel, puedo bendigar por tu perdón, puedo mudarme a la casa y a dar agua fiel por la mañana y alinear en el unión. Puedo ser, puedo ser, puedo ser, puedo ser tu fiel, chofer, mujer, todo lo que te imaginas, puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer, planchar de nuevo el corazón, se pone triste en la canción. Por eso yo quiero, casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero, dejar mi pasado, que venga contigo, morirme en tus brazos, dulce amor. Por eso yo quiero. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero, casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero, dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor. Por eso yo quiero, casarme contigo, puedo boxear en las olimpiadas. Puedo trabajar de sol a sol, puedo trabajar de sol a sol, yo puedo tantas cosas en mi vida, por tu amor. Por eso yo quiero, casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero, casarme contigo, por eso yo quiero, casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero, casarme contigo, por eso yo quiero. Por eso yo quiero, casarme contigo, quedarme contigo, morirme en tus brazos, dulce amor. Por eso yo quiero.